Bueno señores, siguen, siguen cayendo, cayó otro delincuente, otro delincuente más, cayó abatido por agentes de la Policía Nacional. Rápidamente nos vamos con la información que dice que la policía dio para abajo este miércoles a Josué Núñez Castillo, alias Che, presunto delincuente que tenía en su contra al menos 10 denuncias por comisión de diversos actos delictivos en distintas fechas. Castillo, alias Che, de 32 años, era buscado mediante órdenes de arresto, varias órdenes de arresto, como 4 o 5. Núñez Castillo resultó muerto luego de presuntamente enfrentar una patrulla policial adscrita a la Dirección Central de Investigaciones Licrín, que habría tratado de apresarlo en un hecho ocurrido en el barrio Punta, allá en Villameya, municipio de Santo Domingo Norte. De acuerdo con el parte policial, Che se dedicaba a cometer asaltos a mano armada contra los ciudadanos de las zonas aledañas de Punta, en Villameya, lo que no llevó a acumular poco más de una decena de denuncias en su contra. Este fue identificado por varios ciudadanos como el presunto autor de varios hechos delitivos. El reporte continúa diciendo que los agentes del Licrín fueron atacados por alias Che cuando realizaban labores de patrullaje por el referido sector, viéndose estos en la necesidad de repeler la agresión, realizando, organizándose o originándose un enfrentamiento en el que el atacante resultó con heridas que le provocaron la muerte. Tras el enfrentamiento, al presunto antisocial se le ocupó un arma de fuego de marca inumeración ilegible, así como también un chaleco antibalas. Según las investigaciones, Castillo acostumbraba a amenazar a sus víctimas con armas de fabricación artesanal y con un cuchillo para luego despojarlas de sus pertenencias, tales como celulares, dinero en efectivo, documentos personales, anillos, aretes, relojes, lo que sea, le llevaba este delincuente a sus víctimas. Ahí está, lo estaban buscando, lo encontraron y le dieron para abajo. La policía se encargó de él, de alias Che, allá en punta de Villamella. A punta de armas de fuego se llevaron a este delincuente, alias Che, allá en punta de Villamella. Seguimos con más.